hola este es un vídeo tutorial y el día de hoy vamos a ver cómo generar una liga para compartir nuestra carpeta que tenemos en dropbox de manera que sea pública y también tenga la cualidad de la descarga de quien tenga esta liga va a poder descargar nuestros archivos sin ningún problema y bueno es muy sencillo aquí tengo una carpeta tengo dos archivos y lo que vamos a hacer nos vamos a dirigir al botón que dice compartir del lado derecho al momento de darle clic nos va a aparecer esta ventanita que dice compartir esta carpeta en la parte inferior aparece crear vínculo y copiarlo vamos a darle clic y después vamos a darle otra vez clic en esa parte donde dice copiar vamos a abrir una nueva ventana en privado y como pueden ver aquí aparece mis documentos y la carpeta puedo descargar cada archivo individual y o también puedo descargar la carpeta completa y bueno si este vídeo les fue de ayuda les agradecería un like y una suscripción ya que comparto un vídeo cada semana sobre diferentes temas gracias y hasta la siguiente semana y